Tu amor es algo tímido, reñido es algo típico, nada especial, eso dirían los demás. Tu amor es una trampa, es una lanza, que traspasa la tranquilidad, es algo loco, nada más. Es tan impredecible, tan sensible, que se irrita cuando gritas, cuando quieres respirar. Tu amor es algo tímido, reñido es algo típico, nada especial, eso dirían los demás. Tu amor es como un tóxico, es un efecto narcótico, te amarra cuando quieres libertad. Y te quiero así, tan satírica y fanática, te quiero así, cuando vives, cuando matas, como sin razón, cuando callas, cuando hablas, cuando amas. Yo te quiero así, cuando alargas en el acto toda mi pasión, cuando logras estrugarme con fascinación. No pretendo alejarme, no quiero, yo no puedo, porque te quiero así, así, así. Tu amor es tan apático, tan lucido, romántico y algo brutal, es una mezcla singular. Te arrulla, te desvela, te calienta, te congela, desordena en total. Es algo loco, nada más. Es tan impredecible, tan sensible, que se irrita cuando gritas, cuando quieres respirar. Tu amor es como un tóxico, es un efecto narcótico que amarra, cuando quieres libertad. Y te quiero así, tan satírica y fanática, te quiero así, cuando vives, cuando matas, como sin razón. Cuando callas, cuando hablas, cuando amas, yo te quiero así, cuando alargas en el acto toda mi pasión. Cuando logras estrujarme con fascinación, no pretendo alejarme, no quiero, yo no puedo, porque te quiero así, así, así. Tu amor es tímido, reñido, es algo típico, pero así yo te quiero. Yo tengo el gusto de querer Te quiero así No tengo culpa, no tengo motivo No tengo razón Pero te quiero tanto, tanto, tanto Amor Es que tú sabes que te quiero así Yo tengo el gusto de querer Es una trampa, es una lanza Que traspasa mi quietud Que te quiero así Yo tengo el gusto de querer Cosa de fuerza mayor Que me amarra cuando quiero libertad Que te quiero así Yo tengo el gusto de querer Es que tú sabes que te quiero así Yo tengo el gusto de quererte Que te quiero así Así Yo tengo el gusto de quererte Te quiero así No tengo culpa, no tengo motivo No tengo razón Pero te quiero tanto, tanto, tanto Amor Es que tú sabes que te quiero así Yo tengo el gusto de quererte Es que tú sabes que te quiero así Yo tengo el gusto de quererte Tu amor Me arruya, me desvela, me calienta, me congela Me vive y me mata Así Yo tengo el gusto de quererte Es que tú sabes que te quiero así E letter de quererte Que tu madre Que te quiero así No tengo un gusto de quererte